Es que el amor se paga con desesperación Y el alma Es que el amor se paga con desesperación Y el alma Yo no creo merecerme esto Tampoco había pensado en el engaño No podré olvidar las flores de este amor No podré olvidar el llanto de dolor No podré olvidar lo que no existe tú Ya mataste nuestro amor Tu dulce respirar, tu forma de mirar Tu pelo, tu calor, cada momento Mi vida, tu vida ¿Cómo duele recordar tus besos? La noche en que los dos nos amamos No podré olvidar las flores de este amor No podré olvidar el llanto de dolor No podré olvidar lo que no existe tú Ya mataste nuestro amor Tu dulce respirar, tu forma de mirar Tu pelo, tu calor, cada momento Mi vida, tu vida Solo un recuerdo Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor 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 Siempre estoy pensando en ella Yo necesito Amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente Tú me miras A la cara No te comprendo Ay, ¿qué te ha pasado? Que me hace sentir Un extraño No cometas el error No lo busques Ni lo pienses De ponerle hasta un final Ya no lo siento Ese calor Que daban tus besos ¿Qué te has pensado? Que mi corazón No siente dolor Por todo esto No te vayas sin saber Que por nada Nadie olvida Las caricias Del amor De los besos La pasión Que se aprenden En la vida ¿Para qué fingir amor? Si ya no me puedes Si ya no me puedes dar Por favor Por favor Si ya no me quieres más Que no hagas que estoy sufriendo Por culpa de tu maldad ¿Para qué fingir amor? Si ya no me puedes Si ya no me puedes dar Por favor Por favor Si ya no me quieres más Que no hagas que estoy sufriendo Por culpa de tu maldad Por culpa de tu maldad